De acuerdo con la entidad, las cuatro denuncias responden al grado de responsabilidad de los padres de familia de algunos de los 33 lesionados con pólvora que se registran en el Departamento de Antioquia en esta temporada. Según el Instituto, estas acusaciones de la Fiscalía y las Comisarias de Familia son parte de las sanciones a los padres y se presentan luego de un proceso de verificación y restablecimiento de derechos a los menores lesionados. Cabe recordar que como primera medida sancionatoria, los padres de los menores lesionados, con el material pirotécnico, es una amonestación con la asistencia a un curso pedagógico. Dependiendo también de la situación, se evalúa la pérdida de la patria potestad. El ICBF aseguró que las investigaciones podrían tardarse o iniciar semanas siguientes al accidente del menor, siempre y cuando las condiciones de salud del menor lo permitan.